¡Suscríbete al canal! 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 Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor 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 ¡Canabé, canabé, 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 canabé! ¡Señor, señor, úsame! ¡Canabé, canabé, 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 can Ya llegó, ya llegó, ya llegó a mi hijo de pedido Porque tú la ves, hermano, pero tú la ves, estoy quitando Eso quiere estar, que se quiere congelar Que se quiere ganar Que se quiere ganar Que se quiere ganar Que se quiere ganar ¡Ainja! 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 ¡Ain ¡Gracias por ver el video! 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 Tú conoces mi corazón y mis pensamientos maldísimos. 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 Gracias a Dios, salva con nosotros Por eso es la fuerza de Dios, Señor Gracias, Padre, en cada momento Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás siempre con nosotros En las pruebas de la luz, siempre estás aquí, Señor Gracias, Padre, por este amor que has tenido en mi vida Y mi familia, Dios, y mis hermanos que están en este lugar Espíritu Santo, yo sé que tú has tenido algo especial para esta vida Porque tú eres santo, Dios Tú eres rey, rey, así que Dios es seguro Gracias, Padre, no tenemos como para darte, Señor Muchas gracias, Dios, santo que adoro con tu corazón Gracias, Padre, no tenemos como para darte, Señor